¡Adiós! 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 Espera eso ¡De懸 Previously! ¡Adiós! 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 ¡Un minuto! ¡Qué tanto? ¡Adiós! Un minuto, pa' probar voy a amor, pa' mostro más arrepentido. Un minuto, danzó más un minuto, pa' probar voy a amor, pa' mostro más arrepentido. Un minuto, ya baby, danzó más un minuto, ya baby. Un minuto, ya baby, danzó más un minuto, ya baby, danzó más un minuto, ya baby. Ya baby, amor es todo lo que me entiende, baby, es libertad en el corazón. Mágua cruza sin ti, es solo pa' modo y buen amor, que ya me perdi, da mi vida. Ahora decidí Pensadre, tú da un chance Neste minuto